Hola, bienvenidos al sorteo 6320, estamos en Chancel Dorado Tarde y para hoy miércoles 6 de octubre nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización, envían tus giros a toda Colombia desde Pagatodo es fácil, rápido y también seguro. Consulta tu punto más cercano en www.pagatodo.com.co. Los giros en Bogotá y Cundinamarca se envían con Pagatodo. Y aquí está el resultado, hoy gana el número 4580, resultado 4580, número ganador delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto el resultado. Gracias a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal y juéguelo en Pagatodo para todo.